El Grupo Ecologistas en Acción es una entidad muy grande a nivel estatal, de casi 300 grupos, pero cada grupo local tiene su propia independencia. Tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestro NIF, o sea, somos independientes de hacienda de todos los grupos, con lo cual somos más o menos, en la palabra, autónomos con respecto a otros colectivos que se llaman también ecologistas en acción. Nuestra forma de funcionar es asamblearia, donde tenemos asambleas, donde elegimos y hacemos los planes de trabajo que queremos o que planteamos con respecto a la defensa de la naturaleza, que es nuestro objetivo fundamental. La defensa de la naturaleza y la defensa de la paz, la soberanidad y la unión entre las personas. Se va a hacer un gran plan aquí a nivel de Sevilla, que es hacer un tranvía que va por el centro, quieren hacer un subterráneo y estamos en contra porque fundamentalmente se va a cargar como 128 árboles. Es también nuestro planteamiento global de que por qué queremos, nuestra función importante, es trabajar con el tema forestal. Queremos y reivindicamos la necesidad de que el árbol es una cosa fundamental para el frescor de la naturaleza, como sumidero de anilo carbónico y es importante plantearlo. Entonces, también trabajamos todo el tema, lo que significa, el tema de la parte de la movilidad, el urbanismo. Estamos en contra de los grandes centros comerciales que últimamente proliferan mucho por Sevilla. Es importante. Luego trabajamos con otros globales, el tema de la paz, el tema de la soberanidad y planteamos la necesidad de potenciar eso. Nuestra forma de luchar contra estas agresiones de las administraciones son, pues, a través de denuncias, a través de la necesidad fundamental del tema de crear informes, elaboramos informes para potenciar esas denuncias que luego presentamos a alegaciones, para plantear ese tipo de lucha. Nuestra forma de luchar es una acción no violenta. Reivindicamos el tema de la paz, la solidaridad y, con lo cual, lógicamente, no queremos usar ningún tipo de violencia. Somos, como he dicho antes, independientes de todo partido político, independientes de todo el mundo. Nacen en 1996 y desde esa época para acá hemos hecho bastantes cosas. Nuestro campo de acción es variado. Hacemos temas de cooperación internacional. Trabajamos en América Central, América del Sur. También trabajamos en África y trabajamos en algo de la zona del Mediterráneo, como es Palestina. Nuestro proyecto de cooperación va encaminado fundamentalmente a los servicios sociales básicos de las personas que viven en situación de pobreza en estos países. Hacemos acción humanitaria, que respondemos a cuestiones concretas, tanto por situaciones de la propia naturaleza o por situaciones creadas por el hombre, de guerra, etc. Todos nuestros proyectos y todo lo que hacemos, el medioambiente o la parte ecológica, es transversal. Siempre hemos pensado que hay que echar cuenta de la naturaleza y hay que cuidarla. Pero desde hace más tiempo, desde hace ya por lo menos unos 7 o 10 años, hemos empezado a investigar muchas más cosas y a intentar ser más coherentes en los planteamientos que hacemos. Y hemos desarrollado un proceso de análisis en el que hemos visto que la situación actual en el mundo es de una crisis sistémica del sistema capitalista a todos los niveles, económica, social, política. Frente a ello, nosotros defendemos desde hace muchísimo tiempo que es que hay que poner a las personas y a la naturaleza en medio de todos los cuidados. Es decir, tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidarnos como personas. Y por tanto, tenemos una línea de trabajo fundamental que se llama resiliencia, en la que lo que hacemos fundamentalmente es poner la naturaleza y todo lo que significa el cuidado de la naturaleza en el centro de todas nuestras acciones. La gente mayor, con su sabiduría, con su forma de hacer las cosas y con su forma de ver las cosas, creo que son fundamentales para todo lo que hacemos. Y están integrados en todo, especialmente en los temas de voluntariado, de voluntariado internacional, de voluntariado aquí en Sede, están totalmente integrados. Y esta campaña, este proyecto, es una característica fundamental de esa apuesta de Soledad Internacional Andalucía por la gente mayor. Bueno, Ecologistas de Nación, entidad que desarrolla un montón de actividades, fundamentalmente, últimamente, porque la agresividad que tiene la administración es muy fuerte y entonces estamos intentando, dentro de nuestra actividad, manifestaciones, concentraciones, alegaciones. Queremos intentar o queremos plantear que se incorpore a nuestras filas de asociación todas las personas, sobre todo las personas mayores o personas mayores, jóvenes, mujeres, que les interese el tema del objetivo fundamental, que es la naturaleza. Somos conscientes de que las personas mayores aportan, aportan el movimiento ecologista y aportan a la sociedad muchísimas cosas. Fundamentalmente, su experiencia histórica, su educación, el estatus social que ellos tienen que es importante. O sea, un abuelo, un yayo, como se plantea, como había antiguamente cuando el 15M se planteó el 15M, los yayos, era importante y fundamental porque ellos dan experiencia y tienen un poder. Y eso es recogido y apoyado por lo que dicen los sus nietos, sus hijos y los amigos. Entonces, nosotros queremos fundamentalmente que esta persona mayor o los mayores no nos quedemos en casa, no nos quedemos solamente esperando que venga algo, sino que tenemos que hacer mucha actividad, mucha actividad, y es enseñar a estas jóvenes a cómo se pueden hacer las cosas. Tenemos ahora mismo un proyecto que se llama, como ha dicho, Los mayores siempre en la brecha, que ya lo hemos hecho anteriormente, que lo hacemos la gente de la universidad, la gente del aula de mayores, lo hacemos en los centros de mayores, es decir, que va encaminado fundamentalmente y fundamentalmente casi el 100% a la gente mayor de 60 años. Hemos tenido otros proyectos también otros años anteriores y uno que lo hacemos todos los años, que es el de voluntariado internacional. Un grupo de voluntarios de 15 a 20 personas mayores, hombres y mujeres, mayores de 60 años, en función de variables de discusión, decidimos qué países visitamos, los proyectos que Sol está haciendo. Entonces la gente va, ve los proyectos que estamos haciendo, se relaciona con las comunidades y además después también plantean a la vuelta actividades específicas para hacer en esos países. Supongamos, el último que hemos estado en Senegal, se han traído los propios voluntarios tanto el deseo como el compromiso de trabajar para la creación de un colegio y llevar agua a un centro de salud. Entonces están ellos mismos trabajando con el apoyo de Solidad Internacional, pero ellos mismos trabajando para sacar esos fondos para poder hacer tanto la escuela como el tema del agua. Yo creo que es una experiencia muy interesante de la gente que estamos trabajando en la ecología y que somos personas que vivimos en el mundo, lo que ha pasado con el famoso coronavirus, este COVID-19, que ha tenido muchas cosas muy malas porque ha muerto mucha gente y es una pena muy grande. Pero yo creo que para la naturaleza ha sido una cosa muy buena. Yo creo que tenemos muchas fotos y ejemplos. Yo me acuerdo de haber visto un vídeo de un lince en Alcázar, en una escuela de la policía, de allí que hay una escuela de policía, donde cuando sales el curso vas allí a que te formen, imagino que te hará tiros un poco, la policía, y entonces allí estaban los linces, había linces, en lo que es en el balcón, en el balcón de la casa allí, estaban tumbados como si fueran allí... Como si fuera su hábito. Como si fuera su hábito, porque es que era su hábito, es que antiguamente era el habitante que llegáramos nosotros. Totalmente. Y yo también creo que hay una cosa importante que nos ha enseñado, por lo menos lo pienso, el COVID-19, es de las cosas que hacen falta y de las cosas que sobran y que no hacen falta. Es decir, nos hemos dado cuenta que vivimos sin fútbol. Es decir, que los cientos de millones, los miles de millones de euros que cuestan los equipos a nivel nacional e internacional, se ha demostrado que no sirven absolutamente nada para nada y que no acompañan a nada. Nos hemos dado cuenta también que si algunas empresas contaminantes paran, tampoco pasa absolutamente nada. Es decir, los aviones no funcionan, tampoco pasa nada. Mientras que sí pasa algo, si no hay conductores, si no hay enfermeras, si no hay médicos, si no hay gente que cuide tanto a las personas como al propio planeta. Y yo creo que eso nos debería hacer permanentemente reflexionar de que tenemos que cambiar la forma de ver el trabajo y ver la producción y ver el desarrollo de una forma completamente distinta. Habrá que apoyar y apostar por todo lo que sirve a las personas y al planeta. No por las cosas que nos sirven absolutamente para nada, solamente para sacar dinero, para que se enriquezca unos pocos y fundamentalmente para acabar con el medio ambiente. Y yo creo que esa conjunción de dos cosas, creo que es la que nos puede permitir tener un futuro un poquito mejor que el que tenemos. Sí, además yo creo que eso ha servido también, yo creo que las personas mayores que han vivido esa vivencia, ellos son los que se han dado cuenta, porque para mí yo creo que han recuperado o han recordado tiempos donde ellos vivían, donde no hacía falta todo lo que tenemos ahora, lo que tú decías. Ellos están diciendo antiguamente no tenía falta estas cosas. Y además, y hemos vivido y estamos viviendo bien sin esas cosas superfluas que la gente joven o la gente más moderna son los que les han metido. Y yo creo que eso es interesante. Es importante porque yo creo que se ha recuperado, nosotros como en nuestra organización trabajamos lo que se llama la residencia local y por la justicia global, en la que fundamentalmente lo que intentamos es recuperar los saberes históricos de la gente mayor. Es decir, hay muchísima gente en África, en Asia, en Latinoamérica, en España, en donde permanentemente se han ido ocultando todos sus saberes. Y lo hemos traspasado a una tecnología, una tecnología que no sirve para nada, solamente para hacernos comprar dos televisores, tres televisores, dos coches. Es decir, está todo el día comprando. Es decir, no han convertido, en vez de ser ciudadanos, no han convertido en consumidores compulsivos. Y creo que esto del COVID no ha venido también a demostrar, primeramente, que existen las personas, que existe el vecino y la vecina, que parece que no existían, que saben hablar y que sabemos hablar con gente que no es hola y ya está, o siquiera hola. Y yo creo que todas estas cosas, por eso yo estoy de acuerdo contigo cuando has dicho que lo del COVID, que ha sido un desastre total en un montón de cuestiones y especialmente en las enfermedades y los muertos, creo que podemos sacar algo positivo si somos capaces de darle fuerza a esto que estamos hablando, en volver a recuperar en la que las personas y el planeta es la parte más importante. No es importante un crecimiento económico bestial y muchísimo dinero que se acumula en pocas manos, sino todo lo contrario, que seamos capaces de hacer que la gente, la mayoría que es de la gente, la mayoría, la totalidad de la gente que viene en el planeta, venga en continuidad. Y creo que esto, creo que por lo menos da pie a que podamos discutir, plantear y plantear nuevas cosas. Y nosotros, los mayores, es decir, la gente que tiene más de 60 años, creo que hemos demostrado que no hace falta tener 18 años para ser combativos. Si no hemos salido, digamos, y nosotros por lo menos no hemos visto en todas las, no hay una manifestación en Sevilla o en que no hay más todos nosotros. Y yo creo que eso es bueno, es decir, creo que es bueno que la gente joven esté, pero creo que también muchísimo, mucho mejor también en que la gente mayor con conocimiento, que ha tenido un proceso de lucha, de trabajo, de conseguir cosas, también esté. Sí, nos hacemos falta todos y los mayores nos hacemos falta todavía en la mayoría de los sitios. Y en el proceso de lucha y de combate para alcanzar un mundo mejor, creemos que somos completamente necesarios. Totalmente de acuerdo.